Una mirada al Sahara Occidental, un proyecto destinado a todas las personas amantes de la causa saharaui. El Ejército de Liberación Popular Saharaui. El Ejército de Liberación Popular Saharaui nace el 20 de mayo de 1973 como la institución del pueblo saharaui que lucha por la liberación, la independencia, la soberanía nacional y la integridad territorial del Sahara Occidental. Es la Fuerza Armada del Estado y tanto su organización como sus funciones están definidas en la constitución de la RAS. Es el encargado de salvaguardar la independencia nacional, de defender la unidad nacional, así como de la defensa de la integridad territorial, además de la defensa de los espacios aéreos y de las aguas territoriales. Combatió durante años contra el colonialismo español y después en la guerra contra los ejércitos de Marruecos y Mauritania. Su primera acción consistió en la ocupación y captura del personal y armamento del puesto de la policía territorial de Hangeet Quesat a 5 kilómetros de la frontera con Marruecos, 10 días después de la creación del Frente Polisario. Esta acción, que fue dirigida por Brahim Ghali, fue el primer paso para construir un ejército con pequeños campamentos repartidos por toda la zona norte del Sahara Occidental. Cuando en 1976 da comienzo la guerra entre el ejército de liberación saharaui y los ejércitos marroquíes y mauritanos, alrededor de 100.000 efectivos marroquíes y varios miles de mauritanos invadieron el Sahara Occidental. A medida que las tropas españolas abandonaban el territorio, las fuerzas de ocupación marroquíes y mauritanas se expandieron por todo el territorio, saqueando y destruyendo ciudades y sembrando el terror en la población saharaui, lo que supuso la huida de una gran parte de la población hacia Tinduz como refugio. En 1977, el Ejército de Liberación Popular Saharaui creó una sección naval formada por hombres rana y lanchas zodiac para atacar la navegación costera y los barcos pesqueros que faenaban ilegalmente en aguas saharauis. Mauritania se retiró de esta guerra en 1979, lo cual supuso la intensificación del enfrentamiento contra el agresor marroquí. Durante la guerra, muchas fueron las derrotas que sufrió el ejército marroquí a manos del ejército saharaui, que llegó a controlar casi el 90% del territorio nacional del Sahara Occidental. Una de las más importantes fue un conjunto de batallas conocido como la ofensiva Boumedian, en la que el Frente Polisario movilizó a más de 5.000 hombres y que duró casi un año. Debido a estas derrotas, Marruecos construyó los muros defensivos con el objetivo de mantener bajo su ocupación el territorio de la Ras, y contó para ello con la intervención militar directa de Estados Unidos. Tanto la Organización para la Unidad Africana como la ONU instaron a Marruecos y a la República Árabe Saharaui Democrática a poner fin a los enfrentamientos e iniciar negociaciones. En 1991 llegaron a un acuerdo de alto el fuego auspiciado por Naciones Unidas bajo la supervisión de la MINURSO. Posteriormente, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó un plan de arreglo que aún no se ha cumplido. En la actualidad, se estima que el Ejército de Liberación Popular Saharaui cuenta con entre 5.000 a 7.000 efectivos. La Gendarmería Saharaui tiene como función principal aportar refuerzos y apoyo a los diferentes cuerpos de seguridad. La seguridad interna en los campamentos de población saharaui refugiada y la zona liberada es responsabilidad de la Policía Nacional. Las fuerzas de combate son responsables de garantizar la soberanía sobre los 90.000 kilómetros cuadrados de las zonas liberadas y se dividen en siete regiones militares desplegadas a lo largo de los muros defensivos marroquíes. Estas siete regiones militares son la primera región, Zug, la segunda región militar, Tifariti, la tercera, Millek, la cuarta región militar, Meheriz, la quinta región militar, Birlejlu, la sexta, Dogat y la séptima, Awenit. Marruecos tiene a lo largo del territorio del Sahara Occidental unos 100.000 soldados, la mayor parte de ellos en puestos de vigilancia en los 2.000 kilómetros de muros defensivos. Gracias por compartir este audio con tus amistades. Rompamos el bloqueo informativo. Ayúdanos a difundir la causa del Sahara Occidental. Puedes encontrar más información sobre el Sahara Occidental en nuestra web saharauccidental.es Gracias por ver el video.